Yo te leí, hijo. Ah, llamada perdida de Guille. Ay, la puta, mamá. Me olvidé de dejarle al pendejo que hace los trabajos, la guita. Encima con el día que tuvo Guille. Luciano, ¿quién habla? ¿Me entiendes? ¿A mí? Luciano Coronel. Ese sí, ¿quién es? La puta que lo parió. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Ah, la puta que lo parió! Calvo, ¿por qué dártela? ¿Por qué? ¡Pará, pará! Ay, Dios mío. Ya terminé. ¿Me voy? ¿Sí? Bueno. ¿Está bien? ¿Sí, usted? Tenés que volver mañana, ¿sabés? Porque Beto te va a pagar yo, ¿no? ¿Está bien? ¿Te sentís mal? Oscar Coronel era mi viejo. ¿Eh? Lo metiste preso. Murió en la cárcel. ¿Te acordás? ¿Qué? ¿Te acordás, hijo de puta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te acordás, hijo de puta? ¿Qué haces? Bueno, sí, terminé mi trabajo. ¿Qué haces? Una sombra está planeando y nadie nunca la puede ver. No, 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 no ¡Vamos!